Yo ya me decidí, decidete por amor a Cuanza Decidido, por falsa cual cosa estoy decidido Yo ya me decidí, decidete por amor a Cuanza Decidido, por falsa cual cosa estoy decidido Decídete, inténtalo conmigo Llegó el momento, sé lo que te digo Decidido, del corazón escucha sus latidos Ven, sé tus miedos, búscale un motivo Que te haga fuerte, ven, lucha conmigo Decidido, por la familia va nuestro partido Encuentro social es la voz que he elegido Soy Luis Fernando, quiero ser tu amigo Decidido, es por amor a Cuanza que te pido Que la esperanza no muera contigo Pisando fuerte cambia tu destino Decidido, por falsa cual cosa estoy decidido Decídete, inténtalo conmigo Llegó el momento, sé lo que te digo Decidido, decidido Decidido, del corazón escucha sus latidos Ven, sé tus miedos, búscale un motivo Que te haga fuerte, ven, lucha conmigo Decidido, por la familia va nuestro partido Encuentro social es la voz que he elegido Soy Luis Fernando, quiero ser tu amigo Decidido, es por amor a Cuanza que te pido Que la esperanza no muera contigo Pisando fuerte camina conmigo Yo ya me decidí, decidete, por amor a Cuanza Decidido, por falsa cual cosa estoy decidido Decídete, inténtalo conmigo Llegó el momento, sé lo que te digo Decidido, del corazón escucha sus latidos Ven, sé tus miedos, búscale un motivo Que te haga fuerte, ven, lucha conmigo Decidido, por la familia va nuestro partido Encuentro social es la voz que he elegido Soy Luis Fernando, quiero ser tu amigo Decidido, es por amor a Cuanza que te pido Que la esperanza no muera contigo Pisando fuerte cambia tu destino Decidido, por Cuanza cual cosa estoy decidido Decídete, inténtalo conmigo Llegó el momento, sé lo que te digo Decidido, del corazón escucha sus latidos Ven, sé tus miedos, búscale un motivo Que te haga fuerte, ven, lucha conmigo Decidido, por la familia va nuestro partido Encuentro social es la voz que he elegido Soy Luis Fernando, quiero ser tu amigo Decidido, es por amor a Cuanza que te pido Que la esperanza no muera contigo Pisando fuerte camina conmigo Decidido Yo ya me decidí Decidete, por amor a Cuanza Decidido, por Cuanza cual cosa estoy decidido Decidete, inténtalo conmigo Llegó el momento, sé lo que te digo Decidido, del corazón escucha sus latidos Ven, sé tus miedos, búscale un motivo Que te haga fuerte, ven, lucha conmigo Decidido Por la familia va nuestro partido Encuentro social es la voz que he elegido Soy Luis Fernando, quiero ser tu amigo Decidido Es por amor a Cuanza que te pido Que la esperanza no muera contigo Pisando fuerte cambia tu destino Decidido Por Cuanza cual cosa estoy decidido Decidete, inténtalo conmigo Decidete, inténtalo conmigo Llegó el momento, sé lo que te digo Decidido Del corazón escucha sus latidos Ven, sé tus miedos, búscale un motivo Que te haga fuerte, ven, lucha conmigo Decidido Por la familia va nuestro partido Encuentro social es la voz que he elegido Soy Luis Fernando, quiero ser tu amigo Decidido Decidido Es por amor a Cuanza que te pido Que la esperanza no muera contigo Pisando fuerte camina conmigo Decidido Decídete Yo ya me decidí Decídete Por amor a Cuanza Decidido Por Cuanza cual cosa estoy decidido Decidida